Ya vieron, ya vieron que no mentí con lo de Las Vegas Sé que mucha gente decía Ay, es que Roger está mintiendo Yo les dije, cabrón Yo sé que dicen de que miento mucho, pero Cuando miento es porque Voy a lugares que no puedo Que no puedo decir Y ahora mismo, pues, ya que se iban a juntar Todo, yo quería ir, y no pude Y valió madres Y valió madres Pero Sinceramente, creo que este juego Es lo que me mantiene feliz, ahora mismo Porque si no, la neta, o sea, la verdad Sí, sí estaría muy triste, porque todos Porque todos fueron y yo no Todos fueron y yo no, cabrón Todos fueron y yo no, mi gente Qué tristeza Qué tristeza